La verdad que fue una experiencia linda, muy linda, correr o ver correr a la gente por la avenida principal de nuestro pueblo a la noche. Se sumó mucha cantidad de corredores, también caminantes. Yo creo que por ser la primera edición fue muy positiva. Esperemos que la gente se vaya sumando y que en los próximos años haya más cantidad de corredores y de caminantes. Pero la verdad que es muy positivo, más allá de la noche, mucho calor, mucha humedad. Los deportistas se citaron y le hicieron frente a esta primera corrida nocturna en Maquena y gracias a Dios salió todo como tenía que ser, de buena manera. Esto es trabajo seguramente para inculcar a la familia, porque se veían que algunos de la familia corrían, otros caminaban, pero está bueno que todas las familias se sumen. Sí, la idea siempre es esa, de trabajar para la familia, que se junten en grupo familiar, que hagan la actividad en conjunto. Y bueno, se veía mucha gente caminando en familia, otra gente por ahí, una de la familia corría y el otro alentaba desde afuera, alcanzándole el agua y dándole el apoyo. Que eso es importante, lo que buscamos es eso. Había otras nenas en rollers acompañando la caminata, otros chicos en bicicleta. O sea, lo importante es eso, reunir a la familia, reunir a la gente del pueblo para hacer estas actividades que en definitiva son realizadas para ellos. Y ojalá que esto sea ya un clásico de todos los fines de año, ¿no? Sí, es la idea. Obviamente esta fue la primera edición con un montón de errores para mejorar, que ya de a poquito los vamos a ir tratando de mejorar, pero bueno, había que comenzar y hacerlo. El puntapín inicial ya fue, ya comenzó y ahora trabajar para que el año que viene, nuevamente en esta fecha, ya quede en el calendario de nuestras actividades locales, esta carrera nocturna. Bueno, hay una linda forma para cerrar el año con los deportistas, ¿no? Ya que está en el área de deporte, cerrar el año como para estar en movimiento hasta último momento. Sí, 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 la idea es esa. Como te decía, por ahí el deportista que se dedica a este deporte o a cualquier otro deporte en general, entrena todo el año. Ellos tienen la posibilidad por ahí de compartir estos momentos con la gente más que se dedica por hacerlo como fitness, o sea, que va a un gimnasio o que sale a caminar por sí sola. O sea, es juntar esos dos grupos junto con la familia y realizar un evento en conjunto, como te decía, para la gente local. Si bien ha venido gente de pueblos vecinos, es más, el ganador de la carrera fue un chico acá de General de Valle. Pero bueno, la idea es para la gente de nuestro pueblo y bienvenido sea, obviamente, la gente que nos viene a visitar. Bueno, faltaría hacerlo como tuvieron un poco la idea ustedes de, bueno, que puedan ser representantes de algún club, representantes de alguna firma, representantes que entre ellos tengan una carrera aparte o tal vez algún representante del Club Velocidad, de San Martín y de Belgrano, que se chante en la camiseta y vea quién es el ganador, ¿no? Ah, sí, la idea es una alternativa para sumar gente y para que se prendan, o sea, son cuestiones que se van a ir viendo, lo que llame la atención de la gente y los haga participar, todo eso que sume, bienvenido sea. O sea, el otro día hablábamos con Roque justamente de representar, no sé si a un club o por ahí a un colegio o a empresas, esos grupos de trabajo grandes en empresas grandes que se pueden sumar y competir entre ellos, o sea, en forma siempre recreativa y lleva más gente, más público también a la carrera. Pero bueno, son cosas, son metodologías que se pueden ir analizando para atraer más a la gente, pero te digo la verdad, yo estoy muy conforme con el número de gente que participó, yo pensaba, yo digo, bueno, si llegamos a tener un número de 50 personas aproximadamente yo creo que va a ser un éxito y sin duda lo fue porque hubo 50 participantes en la corrida y no estoy muy seguro en estos momentos de la caminata, pero también hubo chicos, mujeres que caminaron que también es importante que se acerquen. Bueno, no sé si habrás tenido tiempo ya de parar la pelota, como se dice en el ambiente deportivo y analizar el 2016, pensar en el 2017, seguramente en lo que es la parte organizativa ya estará todo diagramado con el Ejecutivo, pero en la otra parte, en las aspiraciones como director de deporte. Sí, mirá, tuvimos un año muy complicado, pero bueno, gracias al apoyo de los profes de cada uno de los talleres, a la gente del pueblo, a los mismos deportistas que se acercaron, a los profes que se acercaron, pudimos llevar el año de la mejor manera, tal vez no como lo queríamos, lo pensamos a principios de año, pero lo pudimos llevar y terminar un año bastante positivo, como te vuelvo a repetir, gracias a los profes que nos acompañan en las actividades, en los talleres municipales, es fundamental el apoyo que tuvimos para que las escuelitas sigan funcionando a la normalidad, sin inconveniente, se pudo realizar, todas las actividades se realizaron con normalidad, y bueno, como decías vos, para el año que viene, queremos o creemos que todo va a ser mucho mejor, ya está planificado el año, quedan algunos detalles que seguramente cuando ya empiecen las actividades escolares y todas las demás actividades nos vamos a juntar para terminar de organizar bien el año todo el cronograma anual, y bueno, sin duda que los directivos de la municipalidad nos den el ok, que yo creo que no va a haber ningún tipo de inconveniente en ese aspecto, y creo que también va a ser un año muchísimo mejor al que pasó al 2016. Bueno, ya te seguiremos acompañando después de un impas seguramente de algunos días, y bueno, después volveremos con todas las actividades, ¿no? Sí, sí, seguramente ya dentro de un par de días los vamos a estar molestando nuevamente, porque ya ahora en estos días, a fines de enero, principio de enero, tenemos el triatlón, ya lo estamos organizando, que es un evento que se realizó por primera vez este año, en realidad, principio de año, no, perdón, el año pasado, principio de año, perdón, y tuvo un éxito muy grande, y ya la gente está preguntando cuándo se hace, cómo se realiza, cómo se va a hacer, los equipos ya están prácticamente armados, están entrenando, así que bueno, seguramente para principio del mes de febrero vamos a estar realizando el triatlón, que se realiza en el predio del Club Velocidad, pero ya bueno, ya los vamos a estar comunicando con tiempo para que ustedes desde el canal y desde la radio armen su equipo, y se suben a esta nueva actividad. Bueno, fuera del noticiero, la pregunta es, bueno, hablaste recién de los profes, salvo el de ping pong, que ese no aporta nada. No, 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 Mario, excelente, como todos los profes, la verdad que este año se hace en ti un apoyo muy, muy grande de todos los profes, y eso es lindo, eso es bueno, tenemos una buena onda entre todos, nos comunicamos siempre ante cualquier cosa, ellos saben que tienen la libertad para trabajar, bueno, ellos me apoyan también en todas las decisiones, yo la verdad no tengo nada para decir más que agradecerle a todos los profes, tenemos un grupo humano muy lindo, esperemos que este año podamos seguir todos juntos, y bueno, desde mi lado poder brindarle también muchas cosas más de las que el año pasado no se pudieron lograr.